Para la derecha La boca de Cerro Cuña y una vez que viene a la vez que salía también, de la de la consola de la ciudad. Cerro Cuña, sí, creo que sí. ¿Qué pasa? Aquí no es este. En el otro ahí. En el otro día. En el otro este. Claro. Que salga a las tachicas. No sé, ya está. ¿Vale? Al revés no lo hemos hecho nunca, pero la vez se diga la vez Aquí también le voy a la bajada Gracias por ver el video